La firma del convenio por más de 300 millones de pesos permitirá a los 26 municipios bajo la jurisdicción de Cornare fortalecer las capacidades de respuesta en atención de emergencias por la temporada baja de lluvias y el fenómeno del niño. Entendiendo que el fenómeno de la niña acaba de terminar y tenemos evidencia y digamos que todo nos advierte así que posiblemente entremos en un fenómeno del niño. Esto más la llegada de la temporada de menos lluvias creemos que puede presentar un incremento en los reportes de los eventos que tienen que ver con incendios de cobertura vegetal e incendios forestales. Adicionalmente recibirán dotaciones y equipos como estaciones atmosféricas que permitirán identificar incendios, GPS, drones y bombas de alto impulso para la extinción de fuego en terreno vegetal. ¿Cómo opera esto? Los municipios, los cuerpos de bomberos de los municipios tienen un acuerdo de voluntades en el cual entre ellos van a realizar cooperación mutua en caso de que se presenten este tipo de eventos en la subregión. Según el sistema de alertas y monitoreo de Antioquia-Sama, las lluvias han disminuido en el departamento en un 30%. Sin embargo, para agosto la temporada seca podría afectar a las subregiones como el Bajo Cauca, Oriente y el área metropolitana del Valle de Aburrá.